Berta Ríos No le voy a decir mentiras, Seba No soy una mujer fácil Ventanas, puertas, cajones Todo debe quedar reluciente La guardilla es el único lugar de la casa Al que nunca debe entrar Está claro, señora Bienvenida a la mansión Urquijo Estoy apenas conociendo a la empleada Y no la quiero dejar sola Tampoco quiero que sepa de nosotros Sé lo que hiciste Señora Señora Estoy aquí Su corazón no va a encontrar la paz Hasta que se perdone por lo que pasó Usted y yo tenemos los mismos dolores Eva Cortés es como si fuera su propio espejo Señora Señora, ¿qué pasó? ¿Para qué la empleada iba a hacer una cosa así? Porque me quiere enloquecer Usted también tiene secretos Que yo puedo son sacar Alina, es importante que recuerdes todo lo que pasó la noche del incendio Fuerzas oscuras Rodian a Berta ¿Por qué no quiere hablar de su pasado? Pensé que no íbamos a hablar de nuestra vida privada ¿Qué cree? ¿Que me puede engañar como engañó a sus otros patrones? Yo no la voy a echar Usted va a renunciar cuando no aguante más Vamos a ver quién Es la última en decir jaque mate prophetic a puñe a a Gracias por ver el video.